...con otro más de los... ...villanos de Mega Man ¡Los la lluvia de WAN! ¡Super Fighting Robot! ¡Migámanos de Mega Man! Yo hice cuatro... ...uno con otro... ¡El que marco no asegura nada! ¡Nos tengo todo lo que hacer! ¡Nos tengo todo lo que hacer! ¡Nos quiero meter el color de Mega Man! ¡Begamanos de Mega Man! ¡Super Fighting Robot! Es un poco de «Begamanos de Mega Man» ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!